Bueno, ahora me vuelvo, ¿qué es lo que hiciste ya? ¿Qué te vamos a hacer, peor? Bueno, eso es lo que a usted le da, no me siento. Vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Vamos a hacer un acto de escapismo. Agárrala ahí, agárrala allá, agárrala allá. Ok, apriételo un poquito. Ya, ya, México, un jugo arriba para que amarre normal. Ahí, 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 ahí. Ahí, aquí, ahí, ahí, aquí, con una estructura y más cara. ¡Un jugo! Terminar la, no, por aquí, por aquí. Terminar la primaria es muy importante. Ponle un dedo en medio para que no pierdas, amarre nuestro ahí arriba. Y apriételo, que no es tu nombre. Quítate el dedo, que va a ser, ¡ay! ¡Estás tirado, ya! ¿Tienen otro nudo, salvaje? Sí. ¡Un otro nudo, dale arriba! ¡Un otro nudo! ¡Ay, no puede ser lo que tiene que hacer uno para tragar, señores! ¡Ay, ay, ay, cálmate! Mejor pon la mantita aquí. A ver, momo, que me regalas. ¡Quítalo, estoy sufriendo! ¡Ay, mendigo! ¡Pule aquí, por favor! Sí, 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 no, pero esto para acá, mira, ¿viste para acá? Damas y caballeros, de esta forma él somos... Se despide, hermano Michel, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!